Tengo una meditación superior que proviene de una buena alimentación Fumar no puede ser obligación, el humo blanco es mi tentación Tengo una meditación superior que proviene de una buena alimentación Fumar no puede ser obligación, el humo blanco es mi tentación Me encanta la santa, arranca garganta, tú sabes, te estampa, te arranca palabras en el paladar Te hace pensar, volver a probar, estar más pa' allá que pa' acá Yo no puedo hacer más que contarte, cada noche me acuesto pensando en volver a besarte Me inspiro en suspiros de humo, consumo, conservo, restillo, si humo me fugo Palo como un muillo de algún capullo, yo paso, métete en lo tuyo Yo fluyo, concluyo, me fluyo, no destruyo, no huyo, destruyo, construyo Un flux muy puro, por mí que te den por culo Papeles en forma de L, fumadas, placeres que te hacen que vuele Lo hueles, lo quieres probar, dejar de fumar, ya no puedes Lo amigo, lo envuelvo y vuelvo a reventar en tu casco bajo este efecto Conta este efecto, todo suena perfecto Me habían olvidado, chicos, pues he envuelto y traigo la hierba, todo está resuelto Y me veo envuelto, eh Tanta calada, risa desatada, mente despejada La hierba catada, ventana bajada, la puerta cerrada Canciones grabadas en plena fumada Tengo una meditación superior que proviene de una buena alimentación Fumar no puede ser obligación El humo blanco es mi tentación Tengo una meditación superior que proviene de una buena alimentación Fumar no puede ser obligación El humo blanco es mi tentación Segunda, ronda la zona, haciendo cartona La onda explosiva sigue positiva Ganando sonrisa, perdiendo saliva entre risa Catando sativa, que el chungo no sea amenaza Marihuana está en la taza Nos vamos calentitos a casa, nubes enormes te abrazan La fiebre me hierve, el verde me pierde Activia alegre que envuelve en su manto El verde que debe saber que beber es el doble peor Déjate penalizarlo El mundo es pequeño y lo vivo en un sueño profundo Abundo encalada Que paran latidos momentos de humo y parrajuada Yo vengo fumando, rapando, expresando El olor de la hierba que estamos catando Dime qué está pasando, estamos llegando Se está llenando el cuarto del humo que estamos soltando Toma este grindo y la vamos picando Coge ese polen y empieza a quemarlo Si fumo problema se marcha volando Esto es cabrón en tu oído sonando Si tienes cojones intenté mejorarlo Si tienes cojones intenté mejorarlo